Miren nada más lo que tengo a mis espaldas, el estadio Morumbí con aproximadamente 80 mil personas esperando a RBD que está regresando después de 15 años con llenos totales, son nueve fechas las que van a ser en Brasil y ellos siguen reinventándose, vamos a platicar ya con ellos, vámonos. ¿Cómo es ahora esta magia? Estamos muy, muy felices, muy agradecidos, muy honrados y sorprendidos de la respuesta de la gente. Creo que nos ha dado la madurez para poder también nosotros como llevar nuestra relación no solamente personal sino profesional a otro nivel. ¿Están listos para corchidas? Cuando subimos al escenario tenemos una conexión maravillosa y somos como, podría decir, como si fuéramos novios enamorados porque todo el tiempo nos estamos viendo y abrazando y besando. Es de verdad un cariño y no es actuación, es de verdad un cariño genuino. No es así, así es y no hay nada que hacer. Yo estoy grabando afuera y veo gente que los ama, vemos a gente acampando, vemos a personas que dan su vida por ustedes. ¿Cómo se ha logrado esto también? Sí, es increíble vernos a los ojos con los seguidores y ver que crecieron y crecieron junto con nosotros. Maduramos desde ambas partes, ¿no? Entonces, justo lo que decíamos, es una maestría para todos. Cambiaron mucho las prioridades, cambió mucho la dinámica de la vida de cada uno. Las tres ya somos mamás. Porque la visita para nosotros a Río fue muy nostálgica. Es la primera vez que vamos a Río y que es este sentimiento tan distinto. En lo personal, el decir ya no vengo sola, ¿sabes? Ya no estoy solita, ya está mi familia esperándome en casa o en el hotel o donde estemos. Eso cambia todo, Mónica, porque eso te hace completamente mucho más humano, más consciente de cada persona que está viniendo a vernos, todo lo que han pasado para estar aquí. Mira, pues con gran éxito en Brasil, mañana está la segunda parte de esta entrevista y pues ellos están realmente asombrados, fascinados. ¿Les ha ido muy bien? Muy, muy bien, pero les cuento que hace unos momentos Dulce María compartió un mensaje en sus redes sociales con sus millones de seguidores porque está enferma. Según el médico dice que no es COVID, que no es influenza, pero que empezó como una gripa viral, ya se convirtió en bronquitis, casi no tiene voz. Ella está enviando este mensaje para que por favor la comprendan, que va a intentar dar lo mejor de ella en este cierre en Brasil hasta donde se lo permitan los médicos. Porque yo le entiendo que quiera cumplirle al público, pero a veces estirar la liga, que es lo que siempre hemos dicho, por no quererle fallar al público te puede traer otras consecuencias. O que nada más baile, salude, pero no cante, porque si no también tiene el resto de la gira. Sí. Y si no se cuida, ya después no se va a poder levantar de la bronquitis. Sí, pero esperemos se recupere y ya veremos qué es lo que pasa en el concierto. Claro. Claro.